Buenos días, Nispa. 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 Buenos días, Nispa. Buenos días, Nispa. Buenos días, Nispa. 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 Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Amén. 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 La palabra es la palabra. Pero Dios Maime Sayascaikipim Sayangki Maime Nasiscaikipim Winyangki Chaitamning Señor Nenshi Kameñoca Manam kaiman wakman Pasacochoancho Chaitam Porekonatam nevachkanchik Chuya espiritopa Yachachisusaykechikman Jinam Hamkona Kaosaita Debenkichik Chaita Alli impunim Nishanike La unidad Es una manifestación Vital De una iglesia Capacitada Por el Espíritu Santo Si chaita Pensamiento Kona Chaita Mosonki Wauheipane Papanchikmang Ya asoikos Paruigakui Papay Jampachurikim Kane Jampiñoca Taja Kamachi Wanki Kajikuna Tarura Aymancho Tapu Kui Paeta Sipay Ari Nesopteke Haricuya Sipay Manamonangha Suna tenga Manam Rinay Kicho Nyohanchikpa Sonjong Chikpa Kamachikuin Enmanja Por eso Pablo Dijo a los cristianos Para esforzarse En la unidad Del Espíritu En el vínculo De paz Gloria Señor Aleluya Apóstol Pablo Amam Hamkunaha Iskai Kimsa Pensamentu Yoha Kichikcho Manam Diyos Ninchika Kimsa Tawacho Chulia Chelyam Ichainatahmi Hamkunapas Pai Pa Iglesia Pai Pa Lyahtang Pai Pachurik Kas Haykira Kaita Divinke Huk Pensamentu Yoh Lya Manam Pai Monancho Rakiraki Kauzan An Chita Manam Pai Monancho Siparazha Siparazha Kananchik Huk 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 Platupi Miko Huk Huk Miko Nanchik Diyos Taitanchik Pa Palabran Tapas Los cristianos Deben estar Unidos En el Señor Lya Pallan Señor Jesucristo Man Iñak Conaja Pa Illapis Lya Pallanchik Kananchik Amén Pa Illapis Lya Pallanchik Kasunchik Jainata Kauzak Kuspaha Alie Punem Kasunchik Hamos Papas Jainah Huk Lya Pensamento Yuk Taitan Gamas Pancheja Lya Pallanchik Apa Ko Asunchik A su Nombre Mano Si Pallanchik Gloria al Señor, aleluya que estén enteramente unidos en un mismo sentir de una misma mente Gloria al Señor 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 Apóstol Pablo Recomendación Iglesia 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10 ¿Entienden? Leemos a Kichuape Mira 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 Ra'kina'kui'ha Kachuncho Hu'k sunghulyaya Hina'kpa Hu'k pensamentu yu'hulyaya Ka'ichik ¿Aliencho? ¿Uyadiron Kicho? ¿Qué es lo que se llama? Mira, hermanos. ¿Qué es lo que se llama? 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que 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 se llama? ¿Cómo te sientes? Para entender en castellano decir. Tú estás llorando en tu cama. De los nueve hermanos, ni siquiera te pregunta cómo estás. ¿Qué te falta? ¿En qué puedo ayudarte? Ni siquiera te dice esa palabra. Entra a la casa. Cada uno a su cuarto. Cada uno a su lado. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedes sentir? A ver. ¿No es cierto? No importa. Me importa. ¿No? Hay hermano, hermana, hay. Oaxanqui. 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 ¿En sí? Oaxanqui. Orasanqui. Oaxanqui. ¿A su nombre? A su nombre Aleluya Chay Natamunan Papanchik Pablo pide que los creyentes En la iglesia tengan Lo mismo pensamiento Tengan el mismo amor Y sean uno en Espíritu Pablo Taitanchik Mimunan Dios Pallatankuna Chulya chelyahina Kauzananchikta Tokoyzonkonchikuan Kuyanakunanchikta Kuterizanchik Ifisios Libroma Iskairaki Iskai patachaini ¿ OWENES JAJINA UANES JAJINA CARHAN KAUZUNANCHIK Karha Karhanchik Kaypachapi Mana Allin Ruraykunata Hatipakuspanchikmi KINASPA Warmipa Mana Allin Espiritu KUNAPA Gloria, Señor. El Espíritu maligno no quiere que nosotros que estemos uno. El Espíritu maligno no quiere que nosotros que estemos uno. Pablo pide que los creyentes en la iglesia hermosa tengan los mismos pensamientos y tengan el mismo amor y sean uno en el Espíritu. Los creyentes deben amar por igual a las demás personas que están en el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? 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 Para unificarse los cristianos deben desarrollar las actitudes correctas y deben estar unidos en espíritu. Filipínse capítulo 2, versículo 5. Dos, versículo 5, dice. O sea, nos está diciendo. Ustedes como iglesia, ustedes como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, piensan pues como el Señor Jesucristo piensa. Ustedes como hijos de Dios, 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 como hijos de Dios. Vamos a crecer en nuestra fe. Vamos a desarrollar como Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a llegar a la estatura de Cristo. Todo tiempo estamos inanitos en la vida espiritual. Señor Jesucristo, monan, espiritualmente. Señor Jesucristo, jina, alguien piensa, alguien rura. Aleluya, gloria al Señor. Por eso está diciendo. Amén. 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 Mira, hermanos. Versículo 6. Amén, hermanos. Aleluya. 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 Cristo es el ejemplo supremo de humildad sin egoísmo. ¿Me entienden, Kicho? ¿Qué significa esa palabra egoísmo? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Capítulo 11, versículo 29 Capítulo 11, versículo 29 Capítulo 11, versículo 29 En la unidad hay un solo cuerpo y un solo espíritu una sola fe y un solo padre es Dios que toda persona debe tener la misma actitud o mente como Cristo estar unido en espíritu todos como un solo hijo de un padre aprendimos a amarnos sin ninguna diferencias a ser lo quiere nuestro Señor Jesucristo A la gente Diferente a pedido de Yohkanchik. Diferente a pedido de Yohkanchik. Diferente a pedido de Yohkanchik. Amén. Diferente a pedido de Yohkanchik. Amén, hermanos. Estar unidos como una iglesia. Imposible. No agradamos al Señor. Si vamos a vivir en diferencias, tú a tu lado, yo a mi lado, otros a su lado, eso no es Hijo de Dios. Ese no es una iglesia unida. Ese no se llamaría una iglesia diferentes. Pero la iglesia hermosa, amado hermano, somos una iglesia. Toda la iglesia del mundo entero que cree, que acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, somos una iglesia. Cierra lao con la pipas, costa pipas, silba pipas, Señor Jesucristo, en ya conaja, chulia, iglesia, paico, na manta, paciente, son chiqui. Gloria al Señor, aleluya, guac, india, laupe, 24, iglesia, y hastaña, chinkara chinko, wajipani, chaipe, wajen, chikona, panin, chikona, wajaxkan, haykaya, uraxkan, chikpa, ikonapax, si manapas, ya charankicho, maniakoson, chikpapanchikta, chaipe, wajichan, chikpani, chan, chikona, wajaxkanko, tawachunka, iglesia, chikarachinko, chainatakarha, yaha, iskaychunka, tawayuk, iglesia, chinkanampax, chaipe, wajen, chikona, wajaxkanko, ora, kongi, wajikipi, maniakon, kongi, wajikipi, dios, pamonai, ninguan, manara, kai, lima, piruman, ima, pasyayama, chikra, chikra, chai, partimanta, pero, manamos, yayatam, chai, pas, rikurira, monga, chai, minio, hanchik, wajipi, panikuna, lo, el señor, aleluya, huk, sonhoyakausakon, hanchik, liapallan, chik, pak, orasyon, pif, manyakosun, chik, liapallan, chik, sentizun, chik, unhokonamanta, liapallan, chik, sentizun, chik, mana, holgei, ajkakonamanta, liapallan, amin, hermanos, chai, michai, huk, kwerpulya, kaininchik, chai, michai, huk, pensamintiok, kaininchik, chai, michai, huk, kuyakuiniyok, kailanchik, amin, hermanos, a su nombre, aleluya, chenaka, papanchik, mangrasiatan, koykozunchik, kaitak, sa, rimarillawang, rimapayagamurhaikikik, serikkozunchik, ya. kuna ngayahangong inyoha, kawarisonchibidanshikta, imainamkatsik, dios, tayitapahayyampi, liapallan, wawke, paninchikunawa. Señor Padre Amado, gracias, kachuntaytay, kay orapi, kay sumag, palabraike, remapayayaguas, kai kimanta. Hanmeyachanke, señor, eglesiayke, kwerpulke, emainam, wawke, paneyikunawa, kawazazkaiikuta. Señor, hanmeyamonachkanke, yapayayiko, liakinakospaiko, sintenakospaiko, uksunhulia, kawazanayikuta. Wawke, kwaazazkai, nightakese, kwe, nyamu, kwe, annam, kwe, kwe, kwaazaniko, kwe, 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 tematenake, kwe, 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 jesucristo, Padre Amado. Y a napaico aico Señor Cuya cuiniquita Sunhui comanchuraico Echeico y acuiu Anleapa yaico Coyanako spaico Jam sirve naico pa Y a chai cachillawaico Señor Que hay palabra A ikita y hacha spaico Jampa nis jaico imagina caosallanayco Señor cada cual purikos paikom hamta wajachikiko Señor yakichikiko Señor manam nizhaike iman hinachu caosallanico arei nizhaiko oramantan palabra y quejarem apayawanco pero manam caipuncha o cama caipuracama Señor cumplenicucho oruraita atenicucho Señor Jesucristo papá hanme monanki churikikuna uxun joya causa kuna ikuta hua jiku paniku wajap timpaz lia paya iku wajana iku pagaya hui cuya hua cuya cuinikita Señor Señor Jesucristo Padre amado pampachai cuya ba iku tajia perdona kukulia wajko tajia niskai kiman aror as kai comanta kuna puncha o mantaya señor kampa yan apakuin iku an purer sako kay rimapaya kuk kik kik kumang hina kukulia 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 Mundo manjaba chico neco deferenciata, Señor Aleluya, oh clase Peor que católico causa con eco, Señor Visino y con ambas, haba chico neco, Señor Lacta más y con ambas, haba chico neco, Señor Perdónanos, papá Se chula son joya cuyacuy pecao sazak Korona mas y con ambas, vicino y con ambas Como cristiano, como evangélico En abten, jatay, tay, kekeyan, mirona, jajamunja Caigua se queman, juntay, juntay, Señor Imei nataya, jawanki, papay, jactaiki, pavidanta Maimie, cheshan, cupi Maimie, cheshan, cupi Imei nataya, papay, causen, ikubisini, ikubampas Señor Jesucristo, Padre amado Gracias, taita, yaico Gracias, Señor Jesucristo Son, kay, kita, tapo, guspaya, tapo, guspaya, kaya, kapadis, papawai, kuy, Señor Kachkancho, bisini, ikiko, na kuyay Runa mas, ikiko, na kuyay Halleluya Papansik, papansik, minibansi, kunang, kay, orapi Gracias, papay, gracias, Señor Dios, tay, 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 ay, Señor Jesucristo, Padre Chui, espiritu, yaya, kuy, kuchon, Señor Padre amado Señor Jesucristo, tay, 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 chay, natach Manyakamulyaiki, unho, kunapas Maylaw, yakhtakuna, pipas Maylaw, lugar, pipas Inakay, iglesia, pipas Atskam, katskansuriki, kuna, unho, ska Pitak, hampi, ikungman, Señor Pitak, yanapay, ikungman Pitak, sanoyay, kachingman Manam, doktor, pas, hampi, kuncho Manam, midi, kopas, hampi, kuncho Ham, yam, kanki, Señor, hampi, kuch Yapayan, unho, kuna, nanay, niho, kuna Ayak, makikita, chura, iku, y nanak, nikiman Inas, paike Son, hoikita, kichare, iku, spaike Aleluya, kore, iku Se, Señor Jesucristo, midi, ko Conangrato, hampi, iku, senay, ki, pakach, kan, listo Se, ham, kre, te, keha Se, ham, kum, fiakop, te, keha Hapariz, paikini, Señor Palabra, ikipim, tarini Kainatan, nis, haikita Nyo, ham, ham, pita, apa, muspa I, ham, piz, haike Sanoyach, is, haikim Nis, pam, nin, ki, nis, pa Aleluya Taitai, hang, mikanke Mejor, doctor, aleluya Señor Jesucristo, tú eres Cerojano, tú eres Doctor de los doctores Tosanas, aleluya Todo tipo de enfermedad Hasta cáncer Hasta todo Aleluya, Señor Padre amado Esta mañana Punga tu mano, Señor Y reprenda todo mal Espíritu Esta dolencia Señor, que desaparezca ahora 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 Gracias.